Hola Scorpio, ¿qué tal? Soy Maribel. Bienvenidos Scorpio aquí a mi canal una vez más. En esta ocasión quiero compartir Scorpio las predicciones para lo largo de esta semana. Desde hoy lunes, día 5 de agosto del 2019 y hasta el próximo domingo, día 11 inclusive. Vamos a comenzar Scorpio. Vamos allá. Colocando la cámara para Scorpio a lo largo de toda esta semana. Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Energías, Trabajo, Finanzas y Tema Sentimental para Scorpio. Bueno, vamos a comenzar Scorpio. A ver con qué energía habéis comenzado la semana. Voy a ir a cámara un poquito más. A ver, vamos a ver. Comenzáis, habéis comenzado la semana misa Scorpio con esta maravillosa energía de la templanza. Armónicos totalmente y con esas energías de fuego de Sagitario. Que es al signo que corresponde la carta de la templanza. Con buenísimas energías. Con buenísimas energías de agua nos indica esa princesa de copas. Hacia el miércoles o jueves, algunos de vosotros ya sabéis que son lecturas generalizadas, no personalizadas, mis Scorpio. Con lo cual esto aplicará, os aplicará a algunas personas y a otras no. Eso ya sabéis que es así. Hacia mediados de semana, miércoles o jueves, vais a estar ahí, os vais a sentir tal vez como un poquito encadenados, como con las energías un poquitín más bajas. Pero no os preocupéis. Porque vais a continuar con esta carta de los enamorados, perdón, con esta carta del 2 de copas. Con esas energías de agua maravillosas, armónicos y maravillosamente bien. Después confirmaremos con la carta final en cada una de las líneas. Deciros Scorpio que no voy a poder hacer el vídeo muy largo por mi falta de tiempo en estos días. Pero no quería dejaros a ninguno de mis suscriptores sin pasaros la información de horóscopos para esta semana, aunque sean vídeos más cortitos. Quiero manteneros al día y bien orientados y bien informados. Bien, arrancamos con esta maravillosa rueda de la fortuna en lo laboral, Scorpio. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos puede indicar para un grupo de mis Scorpio que vienen cambios. Bien, en cambio, en lo laboral, en el aspecto laboral, cambios bastante buenos, bastante positivos. Y así nos lo está afirmando ese maravilloso as de espadas. Princesa de Oros que nos habla de noticias buenas y muy positivas, Scorpio, para vosotros a lo largo de la semana en la línea de lo laboral. Entonces aquí hablan que vais a estar con ese impulso de decisión, con esa seguridad. Vais a estar muy mentales, quiero decir, en todas aquellas acciones o decisiones que tengáis que tomar en el aspecto laboral. También ahí me dice esa princesa de espadas que algunos de vosotros, no todos, lógicamente, tenéis que tener cuidado con una persona. Parece mujer, una persona como que os controla muchísimo en el terreno de lo laboral, en vuestro puesto de trabajo. Bien, arrancamos la semana con este ermitaño en el aspecto sentimental. Esto quiere decir que podéis tener noticias, algunos de mis Scorpio, de una persona del pasado, porque así nos lo dicen las cartas de atrás también. Esa templanza, esa rueda de la fortuna, que aquí se puede producir un giro, un cambio, un día de alguien del pasado, un grupo de Scorpio, no todos, quizá vayáis a tener noticias. Aquí nos hablan de qué es pronto este presente con ese 6 de oros. Y la carta de la estrella os está brindando buenísimas perspectivas en el amor. Es decir, los que ya tenéis una relación estable, yo veo una semana bastante buena con estas tres cartas, una semana bastante buena para los que ya tenéis esa estabilidad. Para otros habrá noticias de un amor del pasado. Y hay otro grupo de mis Scorpio que os sentís así, como muy a la defensiva, como no importándoos demasiado si aparece una persona nueva o si no aparece. Cada uno, mis Scorpio, aplicad la predicción a cada una de vuestras circunstancias. Bueno, este as de bastos, aunque no cae en la línea de lo sentimental, pero es la carta que va detrás, es la continuidad, la que nos va a caer ahora en lo económico. Pero este maravilloso as de bastos nos indica que hay un grupo de mis Scorpio que si vais a conocer a lo largo del mes de agosto, una nueva persona con la cual empezaréis con una bonita amistad. Aquí hay un comienzo, pero que después ese comienzo de amistad, con el paso del tiempo, no tampoco demasiado tiempo, puede convertirse en una bonita relación sentimental. En lo económico, yo tengo que deciros, aquí hay un arranque, o tendría que haber habido un arranque, porque algunos de vosotros os vais a encontrar un poquito de bajón por una situación que ya tenía que haber tenido movimientos respecto a tema financiero. Cada uno lo aplicáis a vuestra historia. Para unos puede ser un crédito que estéis esperando, Scorpio, para otros un dinero que os deban. Este 6 de copas me habla de que es algo del pasado, de que es algo que ya venís tiempo esperando. Entonces, la bravura del caballo de espadas me está hablando de que algunos de vosotros, un grupo de mis Scorpio, tendréis noticias con gran rapidez respecto a esta situación. Y aunque el loco, nos va a caer la carta cero aquí en las energías, pero como es la que continúa a esta, la bravura del caballo de espadas y la carta cero, la carta del loco, me habla de lo rápido, de lo inmediato. Finalizamos lo que es la línea de las energías, mis Scorpio, con la carta cero, que es la carta del loco en todos los tarot. Entonces, donde aquí me hablan que hay renovación de nuevas energías, de energías muy positivas para vosotros. No veo tampoco situaciones preocupantes para la salud, para mis Scorpio a lo largo de la semana, pero sí que me hablan aquí de finalizar la semana con unas energías muy bonitas, con energías de agua, nos dice este 2 de copas, energías muy armónicas del signo de agua y con esta carta cero, con renovación, con renovación de energías, donde vais a dejar de pensar tal vez en cosas que os estaban haciendo daño, en situaciones negativas, y vais a partir de cero, como esta carta del loco. Bueno, ya finalizamos y resumimos y confirmamos en la línea que corresponde a lo laboral. Aquí, como nos indicaba al principio la carta de la rueda de la fortuna, para los que estéis pensando en cambiar, porque no estáis a gusto donde estáis, seguir adelante buscando porque ese cambio os viene. Así nos lo confirma este as de espadas, y así nos lo confirma esta sota de oros, donde habrá noticias, Scorpio. Para los que ya estáis, hay otro grupo, como os he dicho, de los que estáis trabajando, que hay una persona muy controladora, no veo que os vaya a poder perjudicar en nada, pero que controla con mucha maldad, ¿de acuerdo? Y para los que estáis buscando, mis Scorpio, que no tenéis empleo en este momento, aquí viene un cambio, o sea, lo mismo. Es una semana muy propicia, muy buena, muy positiva, para los aspectos laborales, mis Scorpio. Y finalizamos con esta reina de oros, que nos está confirmando rotundamente que va a haber aumentos en vuestra economía, que vienen progresos económicos, porque, como os digo, los que no tenéis trabajo, puede que esta semana, bueno, pues podáis adquirir ese puesto de trabajo que tanto necesitáis, los que queréis ese cambio, os viene. Y los que tal vez hayáis pedido un aumento de salario, cualquier cosa que hayáis solicitado a nivel laboral, pero os vienen cosas buenas y positivas, mucho progreso a nivel laboral en esta semana. Aquí, como os decía, con esa carta del ermitaño, las cartas que rodean, Scorpio, hay un grupo de vosotros que probablemente podáis tener noticias de una persona, de un enamorado o enamorada del pasado, Scorpio. Habéis podido tener relación o no con esa persona, pero sí que es alguien que, en el caso de que no hayáis tenido relación, sí que es alguien que, bueno, que os gustaba y que había una atracción mutua. Entonces, esto es pronto, me dice ese 6 de oros, y por otro lado, hay otro grupo de mis Scorpio, los que ya tenéis una relación estable, yo veo una semana bastante buena, en los que estáis buscando, los que estáis esperando, si os van a llegar personas nuevas, la carta de la estrella, si nos lo dice. Hay un grupo de vosotros que pasáis del tema del amor en este momento, pero hay otro grupo que anheláis y que también estáis pensando mucho en alguien del pasado. Y aquí también, o sea, me vuelven a insistir que hay un grupo que tendréis noticias de alguien del pasado. Así me lo dice el 6 de copas y así me lo dice aquí arriba el ermitaño. Y finalmente confirmamos y cerramos con este maravilloso caballo de copas. Es decir, cambios positivos para la gran parte de los que ya tenéis una situación estable. Llegada de un nuevo amor, llegada de un nuevo enamorado o enamorada, de un nuevo amor en definitiva, que puede ser signo de agua, cáncer, piscis o escorpio, o tener su luna, su venus, su sol o su ascendente en agua, en cáncer, piscis o escorpio. Llegada de un nuevo amor, ya seáis chicos o chicas, es indiferente. Entonces, aquí llega un nuevo amor que os va a invitar a que lo conozcáis como, pues la conozcáis como persona y como hombre si es hombre y como mujer si es mujer. Pero llegan cambios en el amor muy buenos, muy bonitos, muy positivos para mis escorpios a lo largo de esta semana. Para otros a lo mejor es a lo largo de semana entrante, pero vamos, no podemos, no existe la exactitud en el tiempo, como siempre os digo. Los que venís atravesando una etapa mala financiera, más que una etapa no porque estéis ganando poco, no porque no tengáis trabajo, sino porque aquí hay una situación de mis escorpios, algo que viene de atrás, aquí hay un dinero, aquí hay algo de lo cual ya os tendrían que haber comunicado y cada uno lo adaptáis a vuestra situación, a vuestra circunstancia, pero aquí hay algo que está parado, esto os tiene desolados. Entonces, esto ya tenía que haber arrancado, me dice este as de bastos, arriba, comenzando la semana, en el día de hoy, algunos a lo mejor ya habéis tenido noticias de esta situación, noticias que nos han gustado, ¿de acuerdo? Entonces, sí que dicen que esto es algo que viene de atrás, que si es un crédito ya hace tiempo que lo habéis pedido y estáis esperando por esa resolución, que si es una pensión lo mismo, que es un dinero que os debe vuestro eso, vuestra es lo mismo. Entonces, pero de aquí me dicen, con este caballo de espadas, que esta situación se va a mover, se pone en movimiento. Para los que no sea así, que no se aplique, pues poneros en movimiento vosotros, hablar con vuestro letrado, hablar con la institución que corresponda, porque desde luego si esto lo movéis, esto se agiliza. Dicen aquí con esta carta, con este dos de espadas, que algunos de vosotros como que estáis pasando un poco del tema, ¿no? No queréis ver la realidad de la situación, quitaros esa venda y poneros en acción, en acción, lo que os dice este dos de espadas, ¿de acuerdo? Porque desde luego, leyendo ya la línea y cerrando con la línea en horizontal, aquí me están indicando que si os ponéis el movimiento, la carta del loco, la reina de oros y este caballo de copas, van a hacer que esta situación os se va a poner en movimiento pronto y los que tal vez, porque veo que hay un grupo que a lo mejor el tema se os queda ahí paradito y vais a tardar un poquito más en tener noticias, porque esa situación está ahí más parada, ponerlo vosotros en movimiento. Como dice el refrán, si Mahoma no va a la montaña, la montaña tiene que ir a Mahoma. Entonces ponerlo en movimiento, porque desde luego, esta situación mirad. He querido sacar una más, ¿vale? Para poder ampliar la información y frente a toda esta situación que os vengo comentando, la carta del mundo. La carta del mundo nos habla de que vais a lograr vuestro deseo, de que ese dinero que es vuestro y os tiene que llegar, os va a llegar. Pero moveos, moveos vosotros. Bueno, hasta aquí con la tirada, Miss Scorpio. Ahora vamos a barajar el oráculo de los ángeles del romance para Scorpio. Scorpio, Sol, Luna, ya se nos volteó una. Bueno, Miss Scorpio, para los que estáis solitos o solitas, aquí nos dice el ángel del romance que puede que conozcáis a una persona antes de lo que vosotros imagináis, que os viene brindando un bonito compromiso de amor. A ver, vamos a ver si se nos cae otra. Para Scorpio, a lo largo de esta semana. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Bueno, y esa persona que os viene, como os indicaba el ángel anterior, con ese compromiso, probablemente podáis llegar a casaros con esa persona, de acuerdo, a convivir o a formar un matrimonio. Vamos ahora con Scorpio que ya tienen ángeles del romance. Se nos volteó una y va a preguntar por las personas que ya tenéis una relación estable. Se nos volteó la carta del ángel que nos dice química. Es decir, una semana buena con vuestro ser amado, los que ya tenéis relación estable. Seguimos ángeles del romance para las personas de Scorpio que ya tienen relación, que ya tienen una relación estable. Y nos cayó el segundo mensaje. Buenísimo. Gran parte de mis Scorpio, una semana muy buena. Los que ya tenéis un ser amado, una relación estable, porque dice este ángel que hay química. Y este otro, que bueno, que vuestra relación está llena de puro romanticismo, mis Scorpio. Hasta aquí con las predicciones de esta semana, desde hoy lunes hasta el domingo, día 11 de agosto. Muchísimas gracias, Scorpio, por estar ahí, por acompañarme en todos mis vídeos, por regalarme esa cantidad de like, esa cantidad de visualizaciones y por compartir mis vídeos. Yo os invito a que si os ha gustado este vídeo, lo compartáis en redes sociales, vía email, vía WhatsApp. Activéis campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y os invito también a que si os ha gustado el vídeo, lógicamente me regaléis un like. Porque eso va a hacer que mi canal pueda seguir en marcha, pueda seguir adelante, Scorpio. Y así yo poder seguir cada día subiendo las predicciones, subiendo rituales, subiendo semanalmente los horóscopos, subiendo interactivos, muchísimas cosas más, para teneros bien informados y poder brindaros esa ayuda que os brindo de todo corazón. y esos sabios consejos que mis guías espirituales tienen siempre para todos vosotros. Gracias de todo corazón, Scorpio. Os deseo una semana llena de luz, llena de bendiciones, que todo lo bueno se os cumpla y todo lo malo se aleje y sea destruido para siempre. Muchas bendiciones y un enorme abrazo de luz, Scorpio. Chao. Chao.